Chocale Ellos quieren ser queridos Si nosotros los queremos Que los padres no se vayan Pues son parte de sus sueños A las madres y los padres Para ellos protección Si los cuidan que nos cuiden Con las leyes con amor Punchique Chocale que chocale que punchique Chocale Los derechos del niño Muévanse Los queremos en acción Chocale Los países del mundo Muévanse Quieren verlos cumplidos Chocale Para todos aire puro Agua limpia, campo bueno Las ciudades con sus plazas Con sus parques, con sus juegos Y pensamos, nos reímos Disfrutamos con amigos Con los héroes soñamos Fantasías de los niños Punchique Chocale que chocale que punchique Chocale Los derechos del niño Los derechos del niño Muévanse Los queremos en acción Chocale Los países del mundo Muévanse Quieren verlos cumplidos Chocale Chocale Cada niño Cada niño con su libro Y en la escuela calidad Profesor entretenido Menos a memorizar Igualdad a las familias Frente a la educación Atrayente y creativa Sea la televisión Punchique Chocale Chocale que chocale que punchique Chocale Los derechos del niño Muévanse Los queremos en acción Chocale Los países del mundo Muévanse Quieren verlos cumplidos Chocale Los derechos del niño Muévanse Chocale Los derechos del niño